Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El cambio de discurso de Bitcoin está claro. Las ballenas y los ETFs son los que van a mover el precio de Bitcoin. El resto ya no importa. La legislación ya está bien. La aprobación del ETF de Bitcoin, digamos que da estatus de commodity, estatus de oro a Bitcoin, con lo cual oro-Bitcoin van a ser exactamente lo mismo. Y no os engañamos, el oro al final no deja de ser una moneda más. Así cotizan fores, igual que la plata. Así que aunque no lo hayan dicho implícitamente, es una moneda más. Entonces, los ETFs tienen 28.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Fijaos que ya hay muchos ETFs. Los de la SEC son los últimos en llegar. Dice, el lanzamiento de los fondos de Bitcoin al contado, cambió el tablero de juegos, el segundo commodity con más activos bajo gestión después del oro. O sea, está por delante de la plata y está por delante del cobre y del petróleo. ¿Vale? Así que serían el segundo más relevante. Llegará y dentro de poco superará. ¿Vale? En tercer lugar, los ETFs, ¿vale? El petróleo y el gas, 11.000 millones. La plata también está aquí. Así que oro, plata, ¿vale? Es decir, y ya estaría Bitcoin por delante, el segundo por detrás del oro. ¿Vale? Que tienen 100.000 millones bajo gestión. Pues poca cantidad nos parece, la verdad. Pensábamos que iba a haber mucho más en gestión, porque 96.000 millones a 96 millones, 96.000 millones de dólares en oro nos parece poco. Pero bueno. Entonces, lo que dicen es que hay una rotación de capital del Grayscale Bitcoin Trust al resto de los ETFs por un tema de comisiones. Si pasas de 1,5 a 0,25, ganas 1,25. Está claro, ¿no? Así que no hay tanta demanda nueva, hay más bien traspaso. Luego ya llegará el cambio de demanda. El cambio de demanda, lo decimos siempre, pasa un tiempo antes de que se apruebe una inversión en un ETF por parte de instituciones, empresas y países. No tiene más. O sea, es un mera tema burocrático. Entonces, eso por un lado. O sea, el segundo commodity es Bitcoin a día de hoy. Será el primero dentro de poco tiempo. Segundo, el efecto ETF. Coinbase superará Binance como el exchange más grande de Bitcoin. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es el depositario, custodio, de 8 de los ETFs de Bitcoin en el contado. Con lo cual, pasamos de Binance como el driver principal del mundo cripto a que vaya a ser Coinbase. Si atacan Coinbase y lo hackean, entonces la hostia puede ser morrocotuda. O sea, es el punto, es el punto, digamos, de destrucción del sistema. Está clarísimo. Si te roban los Bitcoins de los ETFs, a tomar por culo el modelo. Esperemos que no pase. Coinbase fue elegido por unos cuantos. Teníamos BlackRock, Bitwise, Invesco, Franklin Templeton. Estos eligieron otro. El custodio Fidelity, Bitcoin y Gemini. Bueno, está bien. Fidelity eligió Fidelity. Eso me parece muy bien. Entonces, punto de destrucción del sistema. ¿Logrará Binance, Coinbase superará Binance? Por supuesto que sí. ¿Le convertirá a Alex Chain en el actor clave en la configuración de los estándares y en la práctica de las industrias relacionadas con la custodia de criptomonedas? A ver, no olvidemos que Coinbase tiene la red BASE que utiliza Ethereum. O sea que Coinbase está haciendo Binance 2.0, pero mejor. Bueno, pues nada, ya sabemos. El nuevo pilar fundamental es Coinbase y Binance se quita a un lado. Es fantástico lo que hay que hacer. Aquí estarían aquí estarían, pues eso, aquí tenemos Coinbase, aquí tenemos Bitstamp, tenemos Kraken Binance y Binance pues se nos cae por aquí. ¿Vale? Binance no juega en los ETFs pero domina la participación del mercado ya, sí, pero cada vez menos. Ha perdido cuota ante la demanda de los reguladores totalmente. Bueno, forma parte del proceso. Ahora tenemos a los mineros de Bitcoin, hablan del paraguas ante una posible caída de precio. Ventas masivas de los mineros de Bitcoin despiertan dudas sobre cuántos BTC ahorrarán antes de que se hagan halving. En enero los mineros vendieron más de 334.000 Bitcoin en los exchanges y aún les quedan 1,8. Pues poco nos parece. Bueno, el halving reducirá la recompensa a la mitad con lo cual venderán menos, con lo cual Bitcoin subirá más. Entonces, el driver son mineros, ETFs, estados, ballenas y una de las ballenas lógicamente son los mineros. No hay más. Los mineros prevén una caída de precio. A ver, hay un ajuste. Al final tenemos el ajuste. Tomó el 49.000 y ahora está en 41.000. Pues ya está. No hay más. Nos parece poquito, nos parece una caída justa. De toda la subida a lo mejor ha caído un 30-40%. Tampoco es tanto. Ha sido muy rápido y muy poco cruenta. ¿Vale? Entonces, siguiente driver, mineros. Mineros que puede ser que es una de las ballenas, digamos, el minero y el resto de las ballenas. Aquí tenemos por qué se cae Bitcoin a los 40.000, el motivo. Pues nos habla el flujo neto de los ETFs que está empeorando impactando negativamente en el mercado. O sea, que las salidas del fondo de Grayscale son mayores que las entradas al resto de los ETFs. Bueno, vale. Ahora, tenemos que pensar que al final el precio de Bitcoin hace un año y dos meses estaban 16.000 dólares. Ha llegado a los 49.000 en prácticamente un año y un mes, un año y dos meses. Con lo cual, eso es un por tres o sea, 16.000 por tres son 48.000. Es que no hay ningún activo que se haya comportado mejor en este tiempo. Ya lo decimos nosotros hace tiempo. Así que, pues tenemos salidas netas. ¿Vale? Las salidas son por el fondo de Grayscale. O sea, lo que sale de este fondo pues está impulsando. Sale de este fondo y va al resto. Bueno, pues ya está. Fijaos, este es el de BlackRock, este es el de Fidelity. Ve aquí y me voy aquí. A ver, buenos días, buenos días. ¿Quién quieres que custodie tus Bitcoin? BlackRock, Fidelity o Grayscale? Clarísicamente, BlackRock y Fidelity. O sea, está más claro que el agua. Ballenas. Ahora veremos. Pero ETF es el driver principal. De aquí va a ir aquí. Ojo, nos acabamos de quedar flipados. Pensábamos que había mucho más dinero en el oro y hay 100.000 millones. O sea, que el Bitcoin ahora tiene 28.000. O sea, que tampoco está tan lejos. Tampoco está tan lejos. O sea, los suyos que tuviera por lo menos 100.000 millones tampoco es tanto en un ETF. Pensábamos que habría bastante más costa en el oro de la que hay. No nos parece mucha cantidad. Hemos sobreponderado o hemos... Sí. Sí, hay una sobreponderación del efecto ETF. No... O sea, va un poco de bajo. Aquí habla de una ballena culpable del generar la caída de Bitcoin. movió 100.000 bitcoins cuando el precio alcanzó los 49.000. Dice, el retroceso fue más grande que cuando hubo el desplome de FTX. Pasaron más de dos años hasta que la ballena volvió a tener sus bitcoins en ganancia. O sea, que esta ballena que es un impresionista de más de 1.000 bitcoins habría vendido más de 100.000 cuando el precio llegó a los 49.000. ¿Vale? La cantidad de bitcoins por entidad que movieron la última vez en distintos segmentos de precio. O sea, que esta lo movió porque había recuperado la pasta y dijo, yo hago beneficios y cae por culo. La ballena adquirió más de 100.000 bitcoins en la carrera alcista de 2021 cuando llegó a 48.000. Entonces, ahora que ha recuperado los 49.000 pues los ha vendido. Está perfecto. Dice, tras una ola de ventas masivas de ballenas inversionistas pequeños que se convirtió la mayor toma de ganancias desde que el precio tocó el máximo de dos años. Ahora podría perder los 40.000. No lo creemos. Pero bueno, ya hemos dado un vídeo donde hemos dicho que las caídas lo llevamos a los 35.000. Desde 40.000, 38.000 y luego 35.000, 36.000. Pero, por eso es tan importante que vuelva otra vez a precios altos. ¿Por qué? Porque nadie estará palmando pasta. Con lo cual, nadie tendrá interés en venderlo. ¿Vale? Interesante. ¿Vale? Interesante modelo. Ballenas, ETFs, los mineros y nos quedamos sin driver. Y luego dices, el ETF de Bitcoin de BlackRock es el primero en alcanzar los 1.000 millones y ahí ha acumulado 28.000 bitcoins. ¿Vale? Fijaos aquí, los ETFs de Bitcoin acumulan 28.000 millones de dólares y aquí tenemos 28.000 bitcoins. Al ETF de BlackRock le sigue el ETF de Fidelity que también tiene más de 1.000 millones. ¿Vale? Aquí están. Aquí están. 1.000 está esto. Lujos. 2.300. El de Grayscale 2.300 millones 1.700 millones Grayscale 6.000 en total 12.000 Bueno, parece poco, ¿no? Bueno, en total 12.000 estos. Luego, el del resto del mundo llegaremos a los 28.000. Uno tiene 29.000 y otro 25.000. ¿Vale? Y Grayscale pues sale la pasta no se ha jodido. No me cobras tanto. Bueno, la conclusión que sacamos son varias. Por un lado, los ETFs van de Bitcoin el objetivo es llegar al oro. 100.000 millones llevan 28.000. Pues nos parece poco. O sea, pensábamos nosotros que los ETFs llegarían a tener por lo menos 500.000 millones o un billón de dólares en activos bajo gestión. Pues a 100.000 millones es bastante poco. O sea, que habríamos sobreestimado el efecto del ETF. Que Coinbase va a ser el sustituto de Binance con cosa que es lógica. Que los mineros todavía tienen 1,8 millones de bitcoins y al final el efecto halving de cada vez hay menos bitcoins en el sistema es el que realmente es el catalizador de precio a menos bitcoins menos ventas de mineros. Que el ETF los ETFs de contado de la SEC han jodido a Grayscale que el que era el adalid de la libertad pues se ha dado cuenta de que la libertad no le viene bien. Que le mola más el ciberpunk le mola más ser el único que tenía bitcoins. Estos que ganan es que somos el adalid de la libertad tú eres tonto a ti lo que te interesa es que no haya ETFs de bitcoin que el tuyo es el único. Digamos que no es que es un ETF exactamente pero bueno y que aún quedan ballenas en pérdidas con lo cual estos van a hacer beneficios y a otra cosa mariposa. A ver estamos en la zona y para nosotros es muy importante estamos esta zona a partir de los 45.000 fijaos a partir de los 45.000 hay muy poquitos bitcoin en pérdidas con lo cual pues hemos llegado a la zona interesante ya quedan muy pocas ballenas en pérdidas así que ya dentro de poco habrá muchas ballenas la mayoría de las ballenas estarán ganando y este será el catalizador o sea el precio de compra de las ballenas de bitcoin es el realmente gran catalizador el resto da un poquito igual un abrazo y hasta siempre y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita ya sabéis cómo funciona freem.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal